Los seres humanos, todos nosotros, el Homo Sapiens, somos el fruto de la vida, de la naturaleza. O es decir, la vida que hace 3.500 años surgió en la Tierra, hizo una evolución y llegó a lo que somos nosotros. O es decir, el ser humano no ha creado el ser humano. La modernidad, la ciencia, la inteligencia no ha creado el ser humano. ¿Quién lo creó? La naturaleza, y por lo tanto, llamarle madre es una metáfora, pero es una metáfora objetiva, real, racional y justificable científicamente. Pero entonces, a la naturaleza no la podemos ver como un objeto, flotar la naturaleza, comprar y vender un terreno. La naturaleza, si hay algo sagrado, es la naturaleza. De ella dependemos, de ella somos fruto. La naturaleza está en el origen de nuestra vida. Y no podemos considerarlo un objeto, sino que debemos considerarnos nosotros al interior de la totalidad de la naturaleza. Y la modernidad se olvidó de esto. Y Descartes dice, las cosas reales son res extensa, objeto de la maniobrabilidad del ser humano. Y entonces, la ha explotado, la ha maltratado, la ha destruido, y vemos con el virus que es un fruto del ser humano. Y el calentamiento de la Tierra es un fruto del ser humano. Y el que haya un hueco de ozono en la estatósfera es un hecho humano. Y que haya plástico en los océanos es un hecho humano moderno. Y entonces, ¿qué pasó? La naturaleza se nos revela. Y ahora hay que volver a tomar otra actitud ante la naturaleza. ¿Y quiénes siempre trataron con sumo respeto y como lo digno por excelencia a la naturaleza? Nuestros pueblos originarios son más sabios que Newton y Einstein. Respetaron a la naturaleza. También ellos la descubrieron y la veneraron, pero no en su vida cotidiana como ellos. Entonces, las exigencias de un cambio son de tal manera de profundas que necesitamos descolonizarnos de un mundo que, sí, no debemos negarlo. Debemos asumirlo, pero corregir sus efectos negativos. Y esos efectos negativos no habían sido descubiertos porque se descubre un gran invento y se lo utiliza, pero no se prevén los efectos negativos que a veces se manifiestan a largo plazo. Y entonces, cuando esos efectos negativos de grandes invenciones empiezan a acumularse, de pronto una civilización entra en crisis. Y eso es lo que nos está pasando hasta con el virus, que es un primer virus de otros que vendrán si no cambiamos. Entonces, el hombre nuevo del Che Guevara quizás era algo mucho más profundo. Tenemos que cambiar el sentido de la vida y el sentido de la política. Y no quizás destruyendo la representación de arriba hacia abajo y el Estado, pero teniendo que ahora institucionalizar la participación del pueblo articulado a la representación. Y eso es una revolución política futura que la revolución francesa y el liberalismo no planteó cómo se organiza institucionalmente el pueblo, no con encuestas así un poquito superficiales, sino con una real participación cotidiana del pueblo que se articula con la representación. Es una nueva concepción del Estado plurinacional y también plurirracial y mucho más complejo que el Estado moderno. Pero, por supuesto, habrá Estado, pero será un Estado distinto. Y entonces, hay que tener mucha imaginación para empezar a pensar la utopía. Eso, Galeano nos dice, ¿y para qué sirve la utopía? Para caminar, porque la utopía es lógicamente pensable, empíricamente imposible. Pero aunque sea empíricamente imposible, querer lograrla es avanzar. Pero avanzar no en un progreso económico, cuantitativo, sino en un progreso de vivir la vida más profundamente. Y ese es el cambio de sentido que García Linera me decía, tenemos que cambiar el sentido común de la gente. Y ahí está la nueva política. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda que hay que poner también en el centro del debate la necesidad de definir los horizontes prácticos, sobre todo hablando en términos de una organización política como lo es Morena. No hay que desestimar tampoco en el hecho mismo de que el partido a su interior, el instituto, las instancias que lo componen, estarían siendo incongruentes si ellas mismas no se organizan de manera democrática. Para poder salir a dar la lucha por la democratización del Estado, es necesario que esta instancia, que este partido, que los elementos que lo componen funcionen también de manera democrática.